Raulín Rodríguez Enamorado Quiero amarte sin miedo a nada Sin temor llevarte a la cama En mi habitación me puedes decir Cuanto me amas, cuanto yo a ti Por fin encontré el antídoto Yo seré de ti, tú de mí serás No derramaré más lágrimas Proteíno estoy sin me abrazarás Sácame este dolor de mi corazón No quiero morir sin hacerte el amor Se engrano a mi piel pensando en tus manos Se engrima mis penos aún sin tocarlo Quiero amarte sin temor Sin temor hacerte el amor Hazme el amor sin temor Y no tengas piedad, clávame el corazón Mírame sin temor Tócame sin temor Llévame sin temor Que estando junto a ti Olvido aquel infierno Y no tengas piedad, clávame el corazón Mírame sin temor Mírame sin temor Que lindo es vivir sin temor a nada Salir por ahí con alguien que amas Así quiero yo disfrutar de ti, hacerte el amor y después decir Por fin encontré el antídoto, yo seré de ti, tú de mí serás No derramaré más lágrimas, protejo estoy si me abrazarás Quiero amarte sin temor, sin temor hacerte el amor Hazme el amor sin temor y no tengas miedo, lávame el corazón Mírame sin temor, tócame sin temor, llévame sin temor Que estando junto a ti, olvido aquel infierno Música Música